El grado en que una sustancia se disuelve en otra depende de la naturaleza tanto del soluto como del disolvente También depende de la temperatura y en algunas ocasiones de la presión Si un poco de agua entrara en el depósito del combustible de un automóvil el motor no hará bien el encendido Este problema no tendría lugar si el agua fuera soluble en gasolina Pero, ¿por qué el agua no forma disoluciones con la gasolina? ¿Por qué algunas sustancias se mezclan para formar disoluciones y otras no? Hola, soy Miguel Avellán Luna, profesor de química y este es el tema, factores que afectan la solubilidad Espero que lo disfruten Interacciones soluto-disolvente Un factor que determina la solubilidad es la tendencia natural de las sustancias a mezclarse la tendencia de los sistemas hacia el desorden Sin embargo, no podemos esperar que todas las sustancias se disolvieran totalmente unas en otras En general, podemos concluir que los solventes polares disuelven sustancias polares y que los solventes apolares disuelven sustancias apolares Lo similar disuelve lo similar Efectos de la presión En el ejemplo del proceso de elaboración de bebidas gaseosas las solubilidades de sólidos y líquidos no acusan un efecto apreciable de la presión mientras que la solubilidad de un gas aumenta directamente a su presión parcial sobre la disolución Efectos de la temperatura La solubilidad de la mayor parte de los solutos sólidos en agua aumenta al incrementar la temperatura de la disolución La solubilidad de los gases en agua disminuye al aumentar la temperatura El 63% de los gases en agua Directos del peso иты Sonidos Inter